Mal, sumamente mal, porque lo que yo invertí en realidad no lo he podido sacar. ¿Cuánto invirtió? 400 dólares yo invertí aquí. Y este es el sábado, estamos al cuarto día ya. Hoy es el cuarto día. ¿Cuánto ha ganado? Yo no he ganado nada porque la plata que yo invertí ni siquiera la he sacado, porque a nosotros en la cinta costera no fue sumamente mal. Primeramente porque como tenían sus vendedores allá adentro y el lugar que nos pusieron a nosotros fue muy lejos, demasiado de lejos donde estaba acceso a las personas. Nos pusieron en una calle donde los carros pasaban. Nosotros le íbamos a vender a los carros. O si no, también corríamos el riesgo de que la persona que nos iba a comprar podía venir un carro, un niño los cogía porque en realidad pasaban los carros. Ese fue el lugar donde nosotros nos ubicaron. Que si tan siquiera nos hubieran puesto acceso donde la gente pasaba, las calles entrantes, nosotros, nosotros, fue que nos metimos y nos quedamos ahí. Pero no sacamos nada.